Hermanos, esta es una mañana cálida, ¿verdad? Un poquito de calor, pero creo que cuando uno está con el pensamiento y la mente de Dios, el calor pasa a un segundo plano. Estamos contentos de que ustedes estén con nosotros en esta mañana de sábado. Me da mucho gusto verles. Entonces, quiero mencionar algunos, solamente nadie se sienta mal si no lo menciona, ¿verdad? Especialmente porque algunos no habían podido estar con nosotros. Por ejemplo, tenemos ahí a Manuel. Manuel, qué bueno que estás con nosotros, ¿verdad? Por algunas circunstancias no había podido estar, pero ya está aquí en la iglesia y nos da gusto. También me da gusto ver allí a Daniel. Daniel no siempre puede venir, pero va a estar con nosotros. También gracias por estar aquí. Bueno, y está la familia completa. También me da gusto ver a Juanita. Juanita, ¿no te habéis visto? Sé que, ¿verdad? Estaba con el asunto del bebé, ¿verdad? Y, pues, qué bueno que ya estás con nosotros. Bienvenida. ¿Quién más está aquí con nosotros? Bueno, tenemos, aparte de los hermanos, tenemos algunas personas que, nuestros amigos que vienen a visitarnos. Tenemos aquí a una familia, ¿verdad? Ahí, a unas personas. Bienvenidas a la casa de Dios. No sé sus nombres, pero, ¿mandemos? Rita. 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 Rita y María y los niños que vienen con ellos. Bienvenidos, ¿verdad? También ya tenemos a ver aquí por ahí una fontilla más. Sí, allá atrás, allá atrás. Bienvenido a la iglesia, ¿verdad? No sé sus nombres, quienes están en la última vaca, ¿verdad? Pero sean bienvenidos, ¿verdad? Hermanos y amigos que están allí. Nos da gusto también ver a los hermanos castellanos, ¿verdad? Sabemos que a veces para ellos es difícil. Hermanos, Roberto había estado un poquito enfermo, pero hermanos Roberto, qué bueno que está con nosotros en la casa de Dios. También nos da gusto ver a la hermana Terima, también un día la pudo venir, ¿por qué? A veces, ¿verdad? Un poquito de dificultad para poder venir a la iglesia. Pero sabemos que Dios les ha bendecido y están aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Y bueno, todos los demás somos de casa, ¿verdad? Y nos sentimos bienvenidos. Y gracias a Dios porque nos da este tiempo, esta oportunidad para estudiar su palabra. Hemos venido hablando y estamos ya terminando una serie de temas y comenzamos hace meses, ¿no es cierto? Hace meses que comenzamos esta serie de temas. El tema de la salvación. Y estamos en la última parte, ¿alguien recuerda? La última parte. Estamos hablando de la glorificación. La glorificación. Y hablamos de la presidencial. Ya hablamos de la predestinación. Ya hablamos de qué? Del llamado, número tres. Hablamos de la elección, cuatro. Cinco, justificación. Seis, santificación. Que estamos en la séptima. La glorificación. Tantas cosas que tienen que pasar en nuestra vida, ¿no es así? Todas tienen que ver con el buen deseo de Dios de que seamos salvos. Una de las cosas que a mí me entristece es pensar, ¿cómo pueden personas venir a este mundo y pasar su vida sin enterarse de que Dios tiene un plan para ellos, para que sean salvos? ¿No es así? Es triste. A mí me da tristeza. También me da gusto. Y les doy gracias a Dios. De que nosotros hemos sido bendecidos con el conocimiento del plan de salvación. ¿No les parece? Hemos sido bendecidos con el conocimiento de Cristo Jesús. Y hay mucha gente que afuera, en el mundo, que vivimos, viven sin fe y sin esperanza. ¿No es así? Trabajan, caminan, comen, pasan por la vida sin fe y sin esperanza. Y qué bendición que nosotros hayamos tenido la oportunidad no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino también de haber aceptado el llamado de Dios. ¿Qué es lo más importante? Pero yo les pregunto, como dijo Pablo, 1 Corintios 15 y 19, si en esta vida, ¿verdad? Si en esta vida, Pablo dice, solo esperamos en Cristo Jesús, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Cómo está ese pasaje? 1 Corintios 15 y 19. Porque si en esta vida, solamente esperamos en Cristo Jesús, somos qué? Los más miserables de todos los hombres. Y uno dice, ¿qué quiere decir este versículo? Bueno, si usted lo lee aislado, se va a empatar, ¿no es cierto? Se va a demoralizar y te va a frustrar. Pero cuando uno lo lee, todo el capítulo, Pablo dice, somos los más miserables si creemos en Cristo Jesús, si no hay qué? Si no hay resurrección. ¿Qué importante es la resurrección? ¿No les parece? ¿Usted les espera la resurrección o me esperan? Ahora dice, si no hay resurrección, entonces, si creemos en Cristo Jesús y los muertos no resucitan, somos qué? Los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué nosotros esperamos la resurrección? ¿Por qué creemos que la resurrección es importante? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría vivir la eternidad así como son? ¿Eh? ¿A sí les gustaría? Vamos a hablar de tres cosas. Físicamente. ¿Les gustaría ser físicamente por la eternidad así como están? ¿No? Imagínense si así fuéramos a pasar la eternidad. Y yo siempre hubiera hablado, Señor, ven cuando seas joven porque es cuando más o menos. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Mentalmente les gustaría tener la misma mente por la eternidad? No. A veces hay personas que dicen, yo tengo una mente. Muy atrasada. ¿Sí? Lo que yo no puedo hacer es lo que sí dicen. O no aprendo. O nada se me queda. Tengo una mente teflón. ¿Verdad? ¿Todo qué? Vamos a ver mi bala. Bueno. ¿Dios va cambiando solamente qué? Nuestra apariencia física. ¿Dios va a cambiar también qué? Nuestra mente. Pero aún más importante. Dios va a hacer un cambio espiritual en la vida. Así que no solamente físico, es mental, es espiritual. Y cuando decimos espiritual, estamos hablando. Dios va a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No es así? ¿Creen que Dios va a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué significa esto? Ya no vamos a tener los mismos sentimientos en el cielo. ¿Sí? A veces tenemos sentimientos que nadie nos puede decir nada. ¿No? ¿Por qué? Nos ofendemos. Alguien hace un comentario y nosotros nos ofendemos. Nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque nos ofendemos. ¿No es así? ¿Pero eso es parte de qué? Es parte de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza pecaminosa. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que siempre está orientada. ¿Hacia dónde? Hacia una mala. ¿Verdad? Ahora, ¿ustedes están felices de que Dios va cambiando nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Va cambiando nuestros sentimientos? ¿Va cambiando nuestras tendencias que tenemos hacia lo malo? Miren, aunque no lo crean, en el cielo hasta vamos a mirar distinto. Como miramos aquí. ¿Verdad? A la mejor nuestros alemanes van a ser distintos también. Ahora, ¿es esto realmente algo que para mí es importante? ¿Es importante como cristiano o no es importante? Quiero invitarle a leer un pasado. ¿Qué es lo que la Biblia señala como un aspecto muy importante para la salvación? ¿Qué es lo que la Biblia señala como un aspecto muy importante para la salvación? Voy a moverme un poquito por el que me vuelan las hojas. Ahí está bien. Yo sé que hay que ir a mi esposa. Acá da más aire. Vamos a moverme un pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículos 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Me gusta esta declaración. Dos versículos que ya contienen todo un tema sobre lo que estamos hablando. ¿No es cierto? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 20 y versículo 21? ¿A qué es lo más grande que debemos aspirar? A ser ciudadanos americanos. ¿No es así? ¿No es así? Eso es lo más grandioso que podemos aspirar en esta vida. Llegar a tener la ciudadanía americana. Algunos no somos. Y residentes somos adultos. Y también para alguien que no lo es, es cosa más linda, ¿no es cierto? Hay que tener la ciudadanía. Pero Pablo aquí pone en claro que eso no es lo más importante. ¿Verdad? En el tiempo de Pablo lo más importante era ser ciudadano romano. ¿Sí o no? Un día cuando a Pablo lo llevaron, ¿verdad? A la cárcel, el jefe ahí de la guardia dijo, déle unos azotes ahí donde quedan ahí abrotando a la gente y predicando. Los sacaron y le dieron sus buenos azotes. Y cuando lo azoté. Después resultaron, Pablo le dijo, ¿Cómo que tú azotas a un ciudadano romano sin haberlo antes llevado a un juicio? Y dice la Biblia que el jefe, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se espantó. Se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque estaba azotando a un ciudadano romano. Y le dijo a la mamá, ¿cómo fue que tú, cómo fue que tú obtuviste ciudadanía de Juan Pablo? Si no pagué una gran suma de dinero. Y haga aquel tiempo también, ¿verdad? Se conseguían las cosas así. Yo pagué una gran suma. Y Pablo le dijo, no, no puedo. Yo soy ciudadano romano de nacimiento. Ahora, ¿él es lo más importante para Pablo la ciudadanía romana? ¿Qué es este pasaje? Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros podemos tener sin tener que hacer tantos trámites legales, ¿no es cierto? Sin tener que esperar tanto tiempo. Sin tener que andar de ilegales por mucho tiempo. Y Pablo dice, nosotros los que creemos en Cristo Jesús, ¿somos qué? Ciudadanos. ¿De dónde? Ciudadanos del reino de los cielos. A ver, enséñeme su green card del reino de los cielos. ¿La trae con usted? ¿Eh? O su pasporte. Ahí la traen, ¿verdad? Esta es la garantía de qué? Nuestra ciudadanía. La palabra de Dios. Dios lo ha prometido. Pero Pablo dice, ¿por qué nosotros esperamos esa ciudadanía? ¿Por qué la esperamos? A ver el razón. Vamos a ver la primera, aquí. Dice el versículo 21. ¿El cual qué? Transformará. ¿El cuerpo de qué? De la humillación nuestra, para que sea, ¿cómo? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo qué? Todas las cosas. Este versículo a mí me encanta. Me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque dice que Dios va a transformar este cuerpo de humillación. Aunque no nos guste, nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación. A nadie le gusta que lo humille, ¿verdad? A nadie nos gusta que lo humille. Cuando alguien lo humille, dice, ya me humilló. Pero Pablo dice, no se preocupen. Ya de por sí estamos, ¿cómo? Estamos humillados. Porque el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo de qué? De humillación. ¿En qué sentido es un cuerpo de humillación? En que todo nuestro ser, el espíritu, como dijo Pablo, ¿verdad? En el versículo 5.23, todo el ser que incluye el espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser ha sido, ¿qué? Humillado. ¿Por quién? ¿Quién nos ha humillado? El pecado. El pecado nos ha humillado. Pablo dice, pero en este cuerpo de humillación, el Señor, ¿qué va a hacer con este cuerpo? ¿Lo va a qué? Lo va a transformar. ¿Lo va a transformar? ¿A la imagen de quién? ¿A quién dice el versículo? ¿A la imagen de quién lo va a transformar? ¿Qué dice el versículo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién está hablando ahí? El versículo 20 nos dice que está hablando de quién. De Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser transformados a la misma imagen de la gloria de Cristo Jesús. Vamos a hablar de la humillación. ¿No te gusta hablar de la humillación? Bueno, no nos gusta tanto, pero tenemos que estar conscientes y conocer, ¿verdad? Y saber en qué nuestro cuerpo ha sido humillado. ¿Sabían ustedes que antes la humanidad no era como ahora? ¿Sabían ustedes que la humanidad no era como ahora? Por lo menos hace 5.000 años, bueno, casi como 4.000 años todavía, la humanidad no era como es ahora. ¿En qué era diferente los seres humanos de hace 4.000 años, 5.000 y 6.000 años? ¿En qué era diferente? Vamos a ver, vamos a ver la Biblia. Recuerden que todos nosotros respondemos con la Biblia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer Génesis, capítulo 6, versículo 4. Está hablando de la época antes del diluvio. ¿Qué dice? ¿Cómo era la época antes del diluvio? ¿Cómo era nosotros antes del diluvio? ¿Eh? Dice aquí, ¿verdad? Génesis en 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Así que la gente teleduviana no era chaparrita. A veces nos creemos alto, ¿verdad? Porque me dijo cuántos. Ya, ya, allá hay, bueno, aquí en Pies, pero allá en México, una persona que mide con 70. Y allá de los 70 para arriba ya es considerado que, mira, que alto usted es el nombre. Sí. Aquí son 5 pies con 4. ¿Eh? De 5, 7 para arriba. Eh, 5, 7, ya es alto, ¿verdad? A lo mejor nosotros no alcanzamos esa estatura. Pero aunque alguien mide a 6 pies, aunque mide a 6 pies, ¿sigues teniendo un cuerpo de humillación, sí o no? Sí. Porque la Biblia dice que antes, antes del diluvio, la tierra, en la tierra estaban habitando, ¿qué? ¿Qué había? Todos eran gigantes. Todos eran gigantes. Ahora vamos a ver lo interesante. ¿Cuántos medían Jesús? Vamos a verlo con la Biblia, ¿sí? Vamos a verlo con la Biblia. Vamos a verlo de Tronón. Para que ustedes vean una muestrecita de un gigante de aquellos tiempos. ¿Cuánto medían? ¿Sí? Y le vamos a sacar ahora, le vamos a sacar los pies. Hay que verlo con el coro. Vamos a verlo de Tronón. Capítulo 2. Fíjense. Y esto fue. Estamos hablando del año 1500 a.C. Estamos hablando más o menos 2500 años. Después del diluvio. ¿No creen que con el diluvio es el tijero? No. Antes del diluvio, todo era que era gente grande, eran gigantes. Porque los hombres eran grandes, los animales eran grandes. ¿Verdad? Yo creo que los perros de aquel tiempo eran como las vacas de ahora, ¿no? Como los caballos de ahora. ¿En serio? No se imaginan. Ahorita les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? A ustedes. Pero, ¿era qué? Otro tiempo. Vamos a Tronón. Capítulo 2. Tronón. Me recuerda que es el cuarto libro. De la Biblia, empezando en el discípulo. Y dice aquí, versículo 17. Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy en el territorio de Moab, a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Moab, ¿no qué? No los molestes. Estamos en el 19, 2.19, 2.19. Ni contendáis con ellos, porque no te haré acusación de la tierra, de los hijos de Moab, o de los hijos de Lot, le he dado por heredar. La tierra de tierra, de tierra de gigantes fue también que ella tenía, ¿sí? ¿Cuál tierra? La tierra de Amón. ¿Era tierra de qué? Tierra de Jer. ¿Quién sigue? Los gigantes no se acabaron enseguida, ¿sí? Habitaron en ellas gigantes en otro tiempo, a los cuales los armonitas de Jamalad son sobeos. Ahora, vamos a ver una muestra de ellos, para que sepan cuánto pedían los hombres. Mirámos en el pronomio capítulo 3, versículo 10, ahí mismo, 3.10. Toda la ciudad de la llanura, todo Galán, todo Bazán, hasta Salca y Edrey, ciudades del reino de Ob en Bazán, las tierras que Dios estaba dando a su pueblo. Porque únicamente, ¿quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? Ob, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Qué significa el resto? Ya se estaban, ¿qué? Ya se estaban extinguiendo. Para el año 1500, antes de Cristo, 2500 años antes de que el hombre fuera creado, los gigantes se estaban ya, estaban como los animales dados de los zoológicos, ¿verdad? Ustedes van, por ejemplo, a un zoológico, de repente ve un animal y tiene ahí un sign, un red sign, ¿verdad? Un letrero rojo que dice, ¿en peligro de qué? De extinción. ¿Qué significa? Ya hay poquitos. Ahora, aquí la Biblia nos dice que este ojo era uno de los que habían quedado, del resto que habían quedado los gigantes. Vamos a ver, sus medidas, su cama, pero siempre a la gente se le calcula lo grande, ¿por qué? Por la cama. Una cama de hierro, no está en Rabat, de los hijos de Amón. ¿Quieres ir a ver a Rabat? Bueno, ya no existe Rabat ni la cama, pero ahí estaba, era como una prueba de carril gigantes. La longitud de ella, ¿es cuánto? Nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre. Vamos a sacar la cuenta, vamos a sacar la cuenta cuánto medía en centímetros, en metros y en pies. Vamos a medir la cama, nueve codos, un codo, un codo, un codo bíblico, mide cuarenta y cinco centímetros. A ver este, sáquenos la cuenta. Nueve por cuarenta y cinco. A ver, alguien que tenga la mente de matemática ahí, o la calculadora. ¿Cuánto son? Cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco. Cuatro metros, ¿con qué? Con cinco centímetros. Cuatro metros con cinco centímetros. A ver, vamos a sacar el pie. ¿Alguien puede transformar el pie? Sí, porque algunos, unos tenemos el metro, lo que crecimos allá, no del metro de la Ciudad de México, sino con la medida del metro. Tres pies, mil o menos. ¿Eh? Tres pies, mil o menos. No, un metro tiene más de tres pies, ¿verdad? Un poquito más. ¿Cuántos pies? Doce. ¿Doce pies? Sí, tiene que ser como doce pies. Vamos a pensar, medir aproximadamente, bueno, no vamos a hacer doce y medio porque hay que dejar un pedacito a la cama para que quepa, para que no quede tránsito acostado. ¿Verdad? Un poquito en los pies, otro poquito en la cabeza. Pero vamos a pensar que este hombre medía, por lo menos, unos tres ochenta. O uno cerca de doce pies. Vamos a ver, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta dónde está la bocina? Bueno, un poquito más abajo. No, a la mitad de la bocina, ¿verdad? ¿No se ve más allá? Así que... Fíjense, de ancho medía cuatro codos, como casi dos metros. Bueno, dos metros es la que mide la cama de nosotros, así que lo que Químe dividió el largo de nosotros es la que tenía de ancho. ¿Sí? Increíble, tremendo. Así que... Cuando Pablo dice, Dios transformará este cuerpo de la humillación nuestra. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Nadie se cree el alto. Nadie se cree que, bueno, yo represento a la raza perfecta. ¿Verdad? Nosotros ya estamos, ¿cómo? Ya hemos sido... Nos ha regenerado el pecado. ¿Verdad? En todos los aspectos. No solamente la estatura, la apariencia. No es que nuestra apariencia está regenerada también. Nuestro color, nuestro aspecto. Todo está regenerado. Pero, una de las cosas más hermosas es, no importa cómo seamos, esta historia que un día se va a qué? Se va a acabar. Y se va a acabar cuando Cristo ve. ¿Cómo es ese verdad? Esperamos, por eso esperamos la venida de Cristo. Cuando nos entreguen nuestra nueva ciudadanía, nueva imagen. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les gusta? Aquí les da la ciudadanía y siguen teniendo la misma imagen. Todo lo que pueden cambiar es que es nombre. ¿Verdad? Pero allá en el cielo, nueva ciudadanía, nueva imagen. Ahí va. Pablo dice. No solamente Dios va a transformar nuestra imagen en el físico. Dios va a transformar también, ¿qué? Nuestro espíritu. Y Dios va a transformar nuestro espíritu. Y todo va a ser conforme a la imagen de quién? De Cristo Jesús. Ahora, esta es una realidad típica. Es una realidad en la Palabra de Dios. Vamos a hablar del libro de Juan. Vamos a hablar de Juan capítulo 16. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Cuáles fueron las peticiones que Jesús le hace al Padre? Juan capítulo 17, versículos 24. Se dice, Padre, Juan 17, versículo 24. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también que ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también que ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Qué les pregunto? ¿También Jesús tuvo que ser glorificado? ¿Sí o no? ¿También Jesús tuvo que ser glorificado? ¿O no tuvo que ser glorificado? ¿Saben que cuando... Cuando uno se pone a pensar... En la encarnación de Jesús... Juntamente viene... El hecho de que Jesús también fue humillado. Jesús también fue humillado. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que llevar... La misma imagen... De el ser humano... Caído... Degradado... Del tiempo que vivió. ¿Verdad? Por eso Jesús dice... Padre... Yo quiero que esto que me has dado... Me vean... Ya me han visto aquí... Pero ahora quiero que me vean... ¿Cuándo? Que me vean... En la gloria... Que tú me has dado. ¿Cuándo piensan ustedes que Jesús medía? Estamos hablando de... Estamos hablando de la humillación física. ¿Cuándo piensan ustedes que Jesús medía... Cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Será que medía 12 pies como los antiguianos? ¿O medía como la gente de su tiempo? Era un poquito más altito. Pero bueno... Toda la gente dice que era un poquito más alto. Que la persona... Pero... No, un poquito más alto. Bueno, estamos hablando aquí de... Algunos que son más altos como el hermano Zavaro. ¿Sí? ¿El hermano Zavaro es más alto que... ¿Sorto? Sí, ¿verdad? ¿No? Algunos dicen que sí, otros dicen que... Bueno, como Manuel tal vez. Bueno, pero como hablamos de Manuel... Siempre los digo un poco para arriba. ¿Verdad? Los que son... Los que son más altos. ¿Sí? Pero... Cuando Jesús murió... Cuando Jesús reducidó... Jesús reducidó como él. Eso vamos a ver con seguir. Pero cuando nosotros veamos a Jesús... En la gloria que dice aquí... Quiero que vean la gloria que tú me has dado. ¿Será que Jesús va a ser igual como estuvo aquí en la tierra? ¿Se va a quedar el chapanito por la eternidad? ¿No? Fíjense lo que dice... Vamos a leer ahora... Juan capítulo 7. Vamos a leerlo de Juan el mismo. Capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 38 y 29. Juan el que cree en mí... Como dice la escritura... De su interior... ¿Qué? Correrán ríos de agua viva. Y aquí está el versículo claro. 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir. ¿Quién es? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido... ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué razón no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido... ¿Qué? Glorificado. ¡Qué interesante! Este versículo... ¿No me parece? Cuando Jesús estaba en la tierra... ¿Ya había sido glorificado? ¿O todavía no había sido glorificado... Como Dios quería glorificar? No. Jesús cuando estuvo en la tierra... Estaba con nosotros... ¿Esperando qué? La glorificación. Jesús estaba esperando la glorificación. Él no había sido todavía... ¿Qué? ¿Glorificado? Quiere decir que Jesús llevaba... Una humanidad... Una imagen humana... Física... Tan semejante como Juan. Como la nuestra. Tan semejante... Como la nuestra. Por eso este pasaje... ¿Verdad? Habla de que... Cuando Jesús fuese glorificado... ¿Ya Jesús no iba a estar dónde? Aquí. ¿Dónde iba a estar? En el cielo. Porque Jesús dice que... Iba a ser glorificado... ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo... ¿Viniera a dónde? A la tierra. Porque el Espíritu Santo... No había venido. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo hermanos? ¿Cuándo vino? He hecho dos... ¿Y una dice? En el día del Pentecostés... El Espíritu Santo vino. ¿Estaba Jesús aquí... En el día del Pentecostés? ¿O ya no estaba? ¿Tenía cuántos días... Que se había ido? ¿Diez días? ¿Tenía diez días... Que se había ido aquí? ¿Había estado aquí... ¿Había estado aquí... ¿Cuánto tiempo? Unos días... Después de su... Resurrección... Pero en el día del Pentecostés... ¿Usted Jesús qué? Jesús ya no estaba aquí... ¿Y este versículo dice? ¿Por qué Jesús no había sido glorificado? Porque no había venido... ¿Quién? El Espíritu Santo... Ahora... ¿Qué necesita pasar en nuestro cuerpo? ¿Qué necesita ocurrir en nuestro cuerpo? Para que nosotros... Podamos ser glorificados... Vamos al mismo libro de Juan... Vamos a leer... Juan... Capítulo... 12... Versículo... Dieciséis... Dice... Estas cosas... No las entendieron sus discípulos... Al principio... Pero cuando Jesús fue... ¿Qué? Glorificado... Entonces... Se aclararon... De que estas cosas... Estaban escritas acerca de Él... Y de que Él las había dicho... Vamos al versículo 23... Ahora... Juan 2... 23... Jesús le respondió diciendo... ¿Ha llegado qué? ¿Ha llegado la hora... Para que el Hijo del Hombre sea... Glorificado... De ciertos de ciertos de ellos... Que si el grano de trigo... No cae en la tierra y muere... Queda solo... Pero si muere... ¿Qué pasa? Lleva a... Lleva a... ¿A qué se estaba eliminando Jesús? ¿Cuándo iba a comenzar la glorificación de Jesús? Después de su muerte... Después de su muerte... Jesús dice... Si el grano no cae en tierra y muere... Hasta ahí llegó... Pero si el grano cae en tierra y muere... ¿Qué pasa? Produce... Ahora... Un nuevo fruto... Así que... A veces tenemos miedo a la muerte... ¿No es así? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? No le tenemos miedo a la muerte... Porque la muerte sea fea... Algunos pintan la muerte fea... ¿Verdad? No... Nosotros le tenemos... De miedo a la muerte... Porque... Fíjense que interesantemente... Hay cosas que a veces uno no entiende... Del ser humano... En esta vida... Podemos decir que esta es una vida visceral... ¿No creen que ustedes? Es una vida visceral... Comparándola con el cielo... ¿O qué? Es una vida visceral... ¿Sí? Y aunque vivimos en esta vida visceral... No nos queremos ir de esta vida... ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo ustedes? No nos queremos ir... Y aunque estemos enfermos... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedimos... ¿Verdad? Pedimos un medicamento... Y una gotita... A ver qué cosas nos dan... No, no quiero morir... Mi esposa estaba contando... Algo interesante... Estos días pasados... Le dijimos que ella tiene una tía... Que está muy grave... ¿Verdad? ¿Sí le acuerdan cómo ha estado hablando? Y ella habló con un familiar... Y el familiar le dijo... Pues... Su situación está grave... Que ella ya desea morirse... Pero el familiar le dijo... Bueno... Eso es como que aparente... Porque ahora ella es otra grave... Que la tiene con oxígeno... Y cuando necesitan a Seattle... Le quitan el oxígeno... Ella enseguida pide... Que le pongan... ¿Qué? Que le pongan el oxígeno... Y ellos dicen... Bueno... ¿Cómo es tarde que si dicen que... Ya quisiera descansar... Piden el oxígeno... Pero al final... Los seres humanos nos aferramos a qué? A esta vida... Aunque es una vida miserable... ¿Sí o no? Aunque es una vida de humillación... Sin embargo... Si nos aferramos a esta vida... ¿Por qué no nos aferramos entonces... A la esperanza de la vida entera? ¿Eso es qué? Eso es algo, ¿verdad? Paradójico... Así, contrario... De que... Queremos vivir... Los seres humanos queremos vivir... No es así... Queremos entrar vivos... Pero nos olvidamos a veces... De que para que podamos vivir... La verdadera vida... La vida... La vida gloriosa... ¿Tenemos qué? Tenemos que morir... Porque por eso Pablo dice... Que después... Después... De la muerte... Viene lo más grandioso... La resurrección... Cuando Dios va a transformar... Este cuerpo de humillación... Es un cuerpo de Dios... Y el último texto de Dios que le damos... Romanos capítulo 8... Versículos 17 y 18... Romanos capítulo 8... Versículos 17 y 18... ¿Se puede comparar... La vida en este mundo? Con la vida venidera... Con la gloria... La glorificación venidera... Que va a venir... Romanos capítulo 8... Versículos 17 y 18... Y si hijos... ¿También qué? Herederos... Herederos de Dios... Y coherederos con Cristo... Si es que padecemos... Juntamente con Él... ¿Para qué? ¿Para que juntamente con Él... Seamos qué? Glorificados... Así que... Pablo vuelve a hacer otra vez... Mención... Y dice en el siglo 18... Pues tengo por cierto... Que las ambiciones... ¿De cuándo? De esta vida... Del tiempo presente... No se pueden comparar... De ninguna forma... ¿Con qué? Con la gloria venidera... Con la gloria venidera... Que hace... Manifestarse... ¿Quién? Con nosotros... Hermanos... Yo no lo veo muy animado... Muy entusiasmado con esto... No lo veo triste... O están reflexionando... O... O están... O están... O están contentos en esta vida... Que queremos vivir así... Esta vida miserable... Así que yo... Yo no veo con esa emoción... ¡Qué hermoso! Que un día Dios... ¿Qué va a hacer? A transformar... ¡Qué hermoso! Que lo mejor de esta vida... Lo mal... ¿Qué es lo más bonito de esta vida? ¿Saben qué? La gente en el mundo... Hasta lo canta... ¿Verdad? Y yo he escuchado... Por ejemplo... Hay una canción por ahí... Que canta... El amor de esta vida... Dicen... Salud... Dinero... Y amor... ¿Qué es lo mejor de esta vida? ¿Qué es lo mejor de esta vida? ¿Qué es lo mejor de esta vida? ¿No qué? ¿No trata de compararlo con qué? Con la gloria veridera... Nosotros no somos capaces de ser como Pablo Pero Allí en Felipe, en verdad, él dice La verdad es que yo no quisiera estar aquí En este mundo Yo no quisiera ir aquí Pero no quisiera Estar con Cristo Dice, pero Si Dios quiere que esté aquí Vas a dar por pruebas ese día Porque Dios quiere Porque dice Pablo, ¿verdad? Recuerda que está en Filipenses 2 Para mí, estar en esta vida Dice, yo ya no quiero Ya no me enseñó, me recorre, yo quiero estar con Cristo Y por eso esa declaración Que todos conocemos, para mí que Vivir es Cristo Es una palabra, estoy aquí porque Cristo quiere Que yo esté aquí Pero el morir De ganar, ustedes no han dicho eso, ¿verdad? Aquellos que comprendemos la glorificación ¿Sí? Aquellos que entendemos que lo mejor de esta vida No se puede comparar con qué Con la gloria que viene Podemos decir Para mí, que viví Y el morir al final nos gusta ¿Verdad que no nos gusta? De ganar De ganar El Dios nos ayuda A comprender Comprender, eso no es importante Y aceptar Esta promesa De que si Padecemos juntamente con Cristo También comencemos Glorificados En la vida eterna Yo ya no quiero ser el mismo De tener a ustedes A poco Yo quiero tener una imagen Semejante A la de Cristo Jesús El Dios nos ayuda Para comenzar Esta esperanza Amén Amén Amén